a ver machete igual de todas maneras toda esta clase está siendo grabada vamos a verificarlo, supongo que está grabando si, si está grabando así no estaría de tener así que bueno, vas a tener la posibilidad de repasar respecto al videotutorial bueno, a ver, ¿cómo hacemos para tirar esto para adelante? bueno, botón derecho eso después si quieres lo anotas botón derecho y ahí te vas a acordar si, orden, exacto y ahí yo no, yo lo quiero adelante de todo cuando yo lo quiero el objeto adelante de todo me voy directamente de la página perfecto, ahí me fui adelante de todo y para que esto tenga un efecto más esperá, 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 reentusiasme más copado, copado, copado pero realmente copado vamos a poner esta letra del mismo color del fondo no sé qué color usaste para el fondo vení para, no, ves que no es el mismo vení para acá bueno, hay una herramienta que justamente era el cuenta gotas que si haces un clic acá en esta herramienta cuenta gotas venía acá arriba si haces un clic en el fondo ahí automáticamente te dice acá el color que vos utilizaste verde fantasma verde fantasma es de esa manera tener la posibilidad de utilizar entonces, pará venís acá, agarrá de donde está la herramienta buscá la opción que ya sabemos que es el verde fantasma así que debe ser el de arriba ya cambia ese ahí, ves automáticamente ya tenés el verde fantasma o sea que este es el mismo color del fondo y voy a decir, por eso no lo ves entonces agarramos vamos a agarrar no, no, está bien, está bien ese grandor está bien ahí lo agarraste no sueltes no sueltes no sueltes vení por acá no, quiero un poquito de blanco que muestre un poquito es mucho blanco menos blanco no un poquito menos a ver y ahí vamos a probar ahí y ahora chicalo mira ¿entendiste? lo que quiero lograr es como como una especie tipo como que está convertido el fondo sale de la letra desde el fondo y es como que se pierde y si llegas a lograr que el contorno quede relativamente más pegado va a quedar mejor todavía mira yo quiero menos sombra porque ve que tiene mucho negro entonces vamos a tirarle un zoom en la C de casa por ejemplo en la primera letra que nos aparece vamos a tirarle un zoom ahí un zoom bien grande ahí nomás bueno vamos a agarrar la herramienta de allá vamos a agarrar el negro y le vamos a dar menos para abajo a ver para no a ver ahí soltá soltá piquito menos clic no sueltes más para allá no, 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 no subí yo te guío bueno esto es práctica obviamente pero subí a ver ahí menos vamos a darle un poquito menos menos para abajo pero un poquito a ver ahí ahí agarraste otra letra me parece agarrá el negro poquito para abajo no, para abajo ahí está donde para el negro ahí suelta y ahí se hace todo el negro hace una cosa control Z ahí está dale un poquito para abajo poquito clic y arrastre poquitito para abajo ahí soltá un poquitito menos si se puede ahí soltá eso ahora vamos a darle la letra que nosotros le sacamos que es la primera que la movimos sin querer ahí está le damos para arriba poquito un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más ahí a ver eso ahí quedaría me parece a ver y ahora mirarlo en la hoja ¿ves? mira espectacular muy cheto quedó ¿ves? ¿ves? o sea como que tenés una sombra ¿ves? vamos a darle un poquito más solamente a la letra un poquito más cerca ahí ¿ves? tenés la letra tenés la sombra y tenés una pequeña luz que es como un reborde que es lo blanco ¿ves? y con tres un simple efecto común y corriente nada más otros colores y empezar a fusionar el tema de la de las letras para poder ¿ves? ¿ves? está muy muy piola inclusive si querés podés lograr ya como para ir cerrando la clase podemos utilizar una sombra pero en este caso la sombra interactiva porque esto es lo que nosotros logramos mediante nuestro efecto pero si queremos utilizar un efecto te lo paso seleccionar el objeto ahora lo duplicas con control D fíjate todas las veces que hoy en la clase de hoy utilizamos control D ¿no? exacto es más hasta veo que lo has seleccionado inclusive control D bien ahora quiero que esa letra la bajes para acá ahí soltada por acá y quiero que la pongas de color azul que es un azul de aquello ahí por ejemplo bien y ahora necesito que pongamos una herramienta de sombra interactiva para eso te vas a venir por este lado acá arriba ahí clic clic y no sueltes para ver las otras herramientas que aparecen hace un clic en la flechita negra ahí y hay una opción que dice sombra interactiva que tiene que estar aquí en sombra clic ahora este es medio difícil hacerla pero vamos a ver si te sale yo te lo explico y vos lo vas a hacer yo haría un clic en la letra no lo hagas yo te lo explico y vos lo vas a hacer clic en la letra ahí y arrastro sin soltar un poquito para abajo y ahí suelto a ver si te sale en la mitad de la I más o menos ahí por ejemplo clic no suelto y en diagonal en diagonal le doy dando para abajo dale un poco más un poco más ahí suelto ahí está mira espectacular muy buena inclusive parecería como que la letra se viene hacia adelante como una especie tipo un 3D ¿notaste? claro es más de hecho la intensidad de la sombra la puedes dar como que si vos metes podrías llegar a meter la mano entre la sombra y la letra como que se está despegando de la pantalla como que quiere salir inclusive mira fíjate acá en esta en esta flechita tener la posibilidad de darle más intensidad no esa no la del medio esta como que tener la posibilidad de darle más intensidad más fuerza a la sombra mira hace un clic en esa flechita y lo arrastras se hace más oscuro más clara ves mira más oscura se va la bueno ahí vas a empezar a cambiar ahí cambiaste ves ahí como eso control Z muy bien y fíjate le das menos intensidad utilizando no ahí ya cambiaste la sombra pero también está buena como que estaría acostado viste como lo de los dibujos pixel como que la sobra está acostada ahí ya le vas a empezar a jugar a mí me gusta esta particularmente pero lo que yo quería que le dé menos intensidad a la sombra o sea que el palito no mal ahí con eso trabaja con el palito blanco eso y le das menos así clic menos 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 dale ahí no solta pero ahí moviste la sombra control Z el palito clic ahí dale dale menos 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 todo menos yo es más menos 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 solta ves como que le vas aclarando a la sombra muy suave muy suave bueno por eso el palito lo que te permite a vos es darle la intensidad o más sombra o menos sombra y dale casi al total de la sombra ahí moviste la sombra me parece casi el ahí solta y si fíjate y si fíjate si ahora agarras el coso negro este el cuadrado negro este solta y lo das un poco más para abajo más dale más más solta ves despegas la sombra o sea que el cuadrado lo que hace despega la sombra y el palito la intensidad inclusive podés hacer que esa sombra gire para un lado o para otro hace un clic nuevamente ahí fíjate si lo vas para tu lado solta ves va girando la sombra para otro lado puedes parar para ahí o para el otro lado bien y con eso ya terminamos la clase vale bueno vamos a cortar la clase vamos a venir a esta opción para cortar el tutorial así continuamos la próxima semana chau